Muy bien, dicho eso, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que es el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho. Y en medio de estas denuncias, ¿qué podemos hasta el momento, defensor, sacar en blanco y negro? Es decir, el escándalo está dado, el contexto lo conocemos, las personas responsables inicialmente, por lo menos de las que tenemos información, han salido o han sido renunciadas, el país ha condenado el hecho, pero estamos frente a qué hoy para cerrar este capítulo, porque lo que necesitamos es ese y proceder con lo que tenemos encima, que son la cantidad de vacunas que están pendientes y, por otro lado, que el proceso se llegue o se rescate de la mejor manera. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Fernando Carlos. Buen día, doctor. Buenos días. Bueno, me voy a valer de su introducción para referirme a lo siguiente. El país no puede desenfocarse. Es verdad que los hechos que han sucedido son gravísimos y tienen que hacerse las investigaciones, a la mayor transparencia, llegando hasta las últimas consecuencias y asignando las responsabilidades que correspondan. Pero tenemos un desafío enorme en este momento. El día de ayer han muerto 252 personas. El presidente de la República hace unos días ha señalado que al terminar su gobierno se habrán vacunado 10 millones de personas. Muy bien. El país necesita objetivos. Este es un objetivo. Le tomamos la palabra. Eso significa que al 28 de junio deben estar vacunados toda la primera línea, todos los adultos mayores, todas las personas con discapacidad, todos los profesores. Ese es un objetivo y articulemos y enderecemos al país hacia ese objetivo. ¿Qué necesitamos para eso? En primer lugar, un padrón integrado y filtrado. Ya tenemos un millón de vacunas, hay 700.000 que se están repartiendo, y todavía no tenemos el padrón del personal de salud del país. ¿Acaso no sabíamos o nos dimos cuenta que eso era fundamental? Bueno, si no lo tenemos, ya no nos lamentemos y construyamos ese padrón de una buena vez. Me pregunto, ¿ya tenemos el padrón de los adultos mayores para cuando haya que vacunarnos y esperemos que esto sea pronto? Muy bien, si no lo tenemos, hay que elaborarlo inmediatamente. Tenemos el padrón de las personas con discapacidad a nivel de todo el país. Tenemos el padrón de los profesores. ¿Y por qué no? Pero la respuesta es no tenemos, ¿no? Sí, la respuesta es no tenemos. Entonces, ¿qué hacer? Pero a continuación, a eso voy. Mónica, mire usted, no tenemos ese padrón. Y recuerde que hace casi un año venimos hablando reiterada recurrentemente en el programa de ustedes y en otros programas sobre estos temas. El día de ayer el presidente ha dicho que los gobiernos regionales no tienen las capacidades o tienen capacidades distintas de gestión para gerenciar la crisis o la pandemia. Bueno, eso lo dijimos en marzo. Y en su programa. Señalamos eso en marzo luego de una supervisión que la Defensoría del Pueblo hizo a toda la región. Muy bien, no nos lamentemos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya no se trata de pedir de los padrones, sino de obstruir los padrones. Porque además los padrones van a significar transparencia, van a significar control, y van a significar que esas vacunas ya no existan. Un país tiene que tener objetivos y hay que articular todo el Estado. Un ejemplo, miren, en este momento falta. Falta oxígeno. ¿Dónde está el Ministerio de la Producción? Es que no es un tema solo del sector salud. Es el Ministerio de la Producción hace ya casi un año, porque vamos a cumplir un año con la pandemia, que debería habernos dicho cuál es nuestra capacidad de producción de oxígeno, cuál es la brecha de oxígeno, cuál es la proyección... Señor Defensor, los temas que usted menciona son muy graves, pero hay otro tema que usted ha señalado, que es el de las mascarillas. Usted ha presentado un proyecto de ley como Defensor del Pueblo para que se distribuyan masiva y gratuitamente. Es, por supuesto, menos espectacular que el oxígeno o las vacunas, pero quizás es más eficaz aún. Ahora, en estas circunstancias, ¿puede decirnos qué es lo que se ha hecho respecto de ese proyecto de ley, por favor? También me voy a aprovechar de su intervención para seguir en mi tema y contestarle la pregunta. Como país tenemos que tener objetivos. El objetivo es que no nos agarre la segunda ola sin oxígeno. El objetivo es que vacunemos a 28 de julio 10 millones de personas y el próximo gobierno termine de vacunar a toda la población. El objetivo es que repartamos 70 millones de mascarillas. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Las mascarillas es infinitamente más barato que las camasuzzi, que tengamos que atender en situación de emergencia a las personas. Entonces, el país tiene que organizarse. ¿Y eso está dónde? ¿Es un proyecto de ley? ¿Es una iniciativa gubernamental? O sea, para darle respuesta. Y si es factible, ¿no? Traer inmediatamente 70 millones de mascarillas. Miren, por supuesto que es factible, Mónica, porque, mire usted, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, no porque creamos que las leyes cambian la realidad. La realidad no cambia nada. El país está paralizado, la gente está asustada, no quiere firmar nada. Y entonces, como venimos nosotros lidiando con este tema meses de meses de meses sobre las mascarillas, entonces, bueno, que salga una ley, que todos se sientan seguros y entonces puedan firmar. ¿Es cierto? 70 mascarillas, no hay nada en otro mundo, como dicen los muchachos, no hay nada en otros jueves, en términos económicos, el país puede. Si no podemos distribuir mascarillas, entonces no vamos a poder hacer nada. Las mascarillas son nuestras vacunas de este momento. Como bien dice Fernando, esto es lo más eficiente en este momento. Entonces, el país, repito, reitero, tiene que tener objetivos. Sí. Un es otro ejemplo. Pero permítame, para el otro ejemplo, ir a la pausa, defensor, porque tenemos la obligación también de hacer esto, dar a la pausa justamente por la franja. Y regresamos con las preguntas ya de Carlos Villarreal. Volvemos. Ocho y diecisiete de la mañana, seguimos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Doctor, quería referirme yo al tema de esta denuncia sobre vacunación indebida que ha arremesido al país. ¿Usted cree que este tema se está manejando con la debida transparencia? Se lo digo porque el doctor Carbone, Fernando Carbone, quien encabeza esta comisión especial del Ejecutivo, que investiga el hecho, habla ya de varias listas que se han conocido y que se están contrastando con la que todos pudimos acceder de cuatrocientos ochenta y siete, si mal no recuerdo. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, tal como dice nuestro comunicado, nosotros hemos señalado que tiene que haber la máxima eficiencia en el proceso de vacunación. Lo cual, como ya he explicado, significa que luchemos contra la pandemia, tengamos objetivos, tengamos la mayor cantidad de contratos de vacunas, etc. Pero al mismo tiempo también hemos dicho que debe haber la máxima transparencia y la mayor sanción a todos los responsables. Como mi ámbito de competencia tiene que ver con los derechos, yo me centro en lo primero, pero no voy a escamotear la pregunta, y solamente le diré lo siguiente. Aquí hay conceptos absolutamente desdibujados, personas que están totalmente descaminadas cuando dicen que lo que sucede es que las vacunas no son un bien público. Bueno, eso lo veremos cuando tengamos toda la información, si el efecto es un bien público o no, eso hay que verlo si es que está dentro de un marco coactual. O si es un bien privado de interés público, porque por muy privado que sea, una medicina que ingresa al país, importada por un laboratorio, por una universidad, no deja de ser un bien de interés público, no obstante que sea privado. Por eso es que hay protocolos, reglamentos... Pero ¿cómo se determina qué tipo de bien es? Es decir, ¿el gobierno de turno en su momento debió determinarlo o no? A ver, para eso existen normas, Mónica. No es que falten normas. Lo que tenemos que hacer es conocer los hechos para que luego esos hechos podamos encajarlo en el marco normativo A o en el marco normativo B. Y a partir de ahí veremos los niveles de responsabilidades. Pero quiero decir, he escuchado a más de una persona decir vacunas irregulares o vacunación irregular. Nada de irregular. Ilegal. Eso es ilegal. No es irregular. O sea, de plano, donde esté la definición, es ilegal. Donde esté ilegal. De plano, es ilegal. Pueden haber responsabilidades de carácter penal, administrativas o disciplinarias. Eso lo van a determinar los hechos, también las funciones y las personas, las funciones que cumplían, si eran funcionarios públicos o no, ahí habrán responsabilidades penales o administrativas o disciplinarias. Y en algunos otros casos, será pues un tema de carácter... Y en ese sentido, doctor, en ese sentido, el tema legal de las investigaciones, ya a nivel de las instancias respectivas, ¿cree usted que ha habido quizás un letargo, demora de parte de los entes pertinentes, del Ministerio Público, para establecer las medidas respectivas, por ejemplo, inicio de investigaciones y otras diligencias? En ese sentido, Carlos, le diré que voy a regresar a mi tema, porque como le dije, hace un momento, el tema de la defensoría es el tema de garantizar derechos. Solamente le voy a mencionar que todos, todos los órganos que tienen competencias para controlar, para investigar, tienen que hacerlo, uno, con la mayor transparencia, dos, con la mayor diligencia, informando, si es posible, todas las semanas, porque hemos visto que en otras ocasiones se informan, pues, todas las semanas, ¿no? Y a veces hasta todos los días. Y me voy a quedar ahí, y permítame regresar al tema que le interesa a millones de personas. Por ejemplo, tampoco tenemos un registro de ollas comunes. ¿Dónde está el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está? Esto pertenece al MIRIS, pero no tiene que ver el abastecimiento, el apoyo a estas ollas comunes, tiene que ver con todo el Estado. Por eso yo hablaba de un Estado desarticulado, de un Estado que no tiene objetivos, de un Estado que descubre la realidad cada tres meses, cada cuatro meses, y esto no puede ser. O sea, nosotros debemos llegar al 28 de julio con tres o cuatro objetivos. Uno, 10 millones de personas vacunadas. Dos, debemos ser autosuficientes para el oxígeno. Tres, un registro absoluto de todas las personas que se van a vacunar y muy transparente. Y para no fatigarlos, todavía tengo más objetivos, pero enderecemos a todo el esfuerzo del Estado y toda la sociedad en esos objetivos. No olvidar las mascarillas. Entre los objetivos, usted menciona en el comunicado también el tema de la atribución de los bonos. ¿Qué es lo que la Defensoría ha constatado sobre este proceso, doctor Gutiérrez? Mire, ahí también tenemos otro serio problema. Pero yo, la verdad, no quisiera sonar como alguien que se está lamentando, que se está criticando. Quisiera mirar... Pero, ¿cómo hacemos eso? Porque en realidad... Como usted lo dijo al inicio. Usted misma lo dijo al principio. Sí. Por eso, usted dijo, esto es gravísimo, es muy grave, por supuesto, pero no podemos desenfocarnos y mucho menos estancarnos. Y por eso, en el caso, por ejemplo, de los bonos, hemos tenido por lo menos tres o cuatro meses de, entre comillas, de tranquilidad para poder afinar los padrones y para poder hacer un proceso de bancarización. Bueno, no lo hicimos. Hagámoslo ahora porque, como también ya lo dijimos en el programa de ustedes, nada garantiza que no haya una tercera ola. Entonces, hagamos ambas cosas para que ya no nos suceda lo que nos está pasando y miremos con envidia no a Estados Unidos, sino a nuestro vecino del sur. Doctor Gutiérrez, ¿existe una demora, una afectación negativa en el tema de la vacunación ante las renuncias que hay de funcionarios del Ministerio de Salud por este escándalo de las vacunas? Es innegable, Carlos, que luego de las renuncias de hecho, se ha producido una lentitud, una ralentización de todo el proceso. Mire usted, estos tres días parados los 700.000 vacunas. Eso es evidente. Han renunciado ministros, directores, la gente ya está arredrada. Entonces, ahí se necesita un claro liderazgo. Nosotros tenemos mucha expectativa en el trabajo que va a hacer el doctor Ugarte, pero esto, por supuesto, no es solo el doctor Ugarte. Acabo de decir que todos los ministros tienen que entender que nos ponemos como Estado en modo lucha contra la pandemia. Todos. Empezando por el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros. Este no es un tema de solo de un ministerio o de unos cuantos ministerios. Hay que articular a todo el Estado y también en sus niveles, gobiernos regionales, gobiernos locales. Si ellos no tienen capacidad, bueno, pues lo dijimos otros en marzo. Ahora se trata de apoyarlos y que ayudarlos a construir los padrones. Ya basta de lamentos y de parálisis. Sí, pero aquí nos está diciendo claramente que el gobierno no tiene liderazgo, que el señor Sagasti no tiene liderazgo, que sus ministros no tienen liderazgo. O sea, por lo menos lo que yo entiendo de lo que usted está planteando. No hay padrones, no se ha rectificado los problemas que hemos tenido en la primera ola de pandemia. En la segunda no es que nos va a llegar la segunda, ya nos llegó la segunda y parece un tsunami y que va a haber una tercera ola. Ahora, le voy a revelar una conversación que tuve en una parte con el presidente el día de ayer. Perdón, el día lunes. ¿No? Yo escuché la entrevista que Fernando Carvalho le hizo al presidente el día sábado en RPP y le dije al presidente presidente me parece muy bien cómo está actuando usted en este punto articulando, teniendo objetivos me parece muy bien. Yo soy avaro con mis objetivos le dije. Le dije pero veo que usted está actuando correctamente pero no puede perder la dinámica no puede perder la dinámica el día de ayer escuchado que él ha hablado que los gobiernos regionales no tienen capacidades no tienen capacidades distintas pues lo que ya no sabíamos ahora lo que queremos así como le lancé le dije ¿estado bien usted? ahora le digo presidente lideren usted encárguense usted así como ha señalado que el gobierno central va a centralizar la vacuna muy bien centralicemos también el tema de los padrones démosle las capacidades enviamos personas a que los ayuden no es nada del otro mundo armar padrones hoy día existen las capacidades tecnológicas y el estado tiene todos los recursos para poder hacerlo entonces si necesitamos que el estado se articule el ejecutivo se articule esto para responder su pregunta yo no estoy para criticar mi idea no es criticar mi idea es sacudir a toda la sociedad al estado y decir que pero de todas maneras se ha hecho la crítica al gobierno porque evidentemente hay muchos aspectos en los cuales no ha mejorado y usted lo ha lo ha enfatizado en esta entrevista ¿sabe qué sucede Carlos? es que cuando uno quiere salir de una crisis lo primero que tiene que hacer es reconocer la crisis reconocer los problemas plantear su objetivo razonable y actividades que evalúe cada semana ¿por qué cada semana? porque tengo 52 posibilidades de darme cuenta si lo estoy equivocando o no ¿no es cierto? entonces lo que he hecho es simplemente decir estamos en una situación crítica estos son los defectos que tenemos dejemos de lamentarnos aquí no nos debemos pelear y más bien debemos salir adelante efectivamente bueno y no darle espacio a quienes quieran desestabilizar también porque eso también hay como motivación tenemos que acabar defensor pero yo creo que esa precisión usted también la avala y eso es muy importante porque la defensoría del pueblo tiene un ojo digamos no solamente crítico sino de análisis de lo que viene pasando estar muy atentos a los que quieren por motivaciones de otra naturaleza desestabilizar más al país que ya suficiente tiene vamos a una pausa y regresamos luego titulares y regresamos